Música Pues como que no somos muchos y si ustedes quisieran hacernos el favor y unirse un poquito más al frente para que estuviéramos un poquito más uniditos pues gloria a Dios si está cómodo en el lugar donde usted está pues no lo vamos a sacar de ahí pero si usted quisiera moverse más al frente para que estuviéramos más uniditos pues amén porque nos vemos como muy endispersitos pero gloria a Dios porque estamos aquí, aleluya estamos en un weekend largo y pues mucha gente va a compartir con su familia y pues eso es parte de él porque tenemos que sacar ese ratito también y ya el verano se está terminando pero gloria a Dios por lo que estamos aquí por lo que hemos vencido y por lo que hemos decidido llegar a la casa de Dios alabado ser Señor vamos a orar Señor y Padre Celestial te bendecimos y te adoramos Dios te damos gracias en esta noche Dios mío por la oportunidad que tú nos das de estar en tu casa nuevamente Señor gracias Señor porque te habrá sido que podamos llegar gracias por tu amor y por tu misericordia Señor amado gracias por este grupo de hermanos y de hermanas Señor que se transiten esta noche para bendecirte y adorarte para exaltar tu nombre Señor amado la bendición de esta mañana pasó la de ahora es nueva Señor amado te pedimos Señor que tú Señor tomen el control de todo lo que aquí hagamos Señor de lo que se va a cantar Señor de los adoradores de los músicos que unja sus manos que unja sus labios Señor amado que tú bendigas el pastor que vaya a traer la palabra que pase el calvón encendido por sus labios Señor y que el alimento que nosotros recibamos venga de ti, de tu palabra Señor amado Dios mío que tú le uses de manera especial Señor amado mira aquellos Dios que por alguna razón no pueden llegar a tu casa en esta noche que tú les bendigas que tú les abraces que donde quiera que te acompañes a tus hijos a tus jebaños mi Dios amado y que les guardes de todo peligro y de todo mal Señor estamos viviendo tiempos peligrosos Señor amado y necesitamos necesitamos que tú nos cubras debajo de tu sala Señor que tú nos guardes Señor que tú tomes el control de esta tierra mi Dios amado que Señor tu palabra dice que los que habitan en tu casa no tendrán temor de ningún mal Señor y sabemos Señor que aunque recibamos malas noticias por todos lados Señor los que confiamos en ti no tenemos que tener temor porque sabemos Señor que estamos bajo tu cubierta mi Dios amado guarda nuestra salida guarda nuestra entrada guarda nuestros familiares nuestros hijos Señor cuida nos protege nos por donde quiera que vayamos Señor tu palabra dice que el año de Dios va acá para alrededor de los que le deben y nos defiende Señor y nosotros creemos Señor que tú estás con nosotros y tú dijiste que estarías con nosotros hasta el fin Señor y también lo creemos Padre y te damos gracias por lo que tú vas a hacer en esta noche en este lugar en el nombre poderoso de Jesús Amén Señor Aleluya mi alma te alaba Señor y vamos a dar lectura al Salmo 100 cantar alegres a Dios habitantes de toda la tierra servir a Jehová con alegría venir ante su presencia con jehocijo reconocer que Jehová es Dios Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos pueblos suyos somos y ovejas de su prado entrar por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con alabanza alabarle bendecir su nombre porque Jehová es bueno más que bueno Aleluya Gloria a Dios para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones que el Señor me lo bendiga mis hermanos Amén Iglesia que tal si le damos un fuerte aplauso al Señor en esta tarde miren que esté a su lado denle un saludo denle un abrazo pregúntele el nombre si no lo conoce le pregunta su nombre y le dice que bueno que estás en la casa de Dios ve que es el momento de adorar su nombre Amén y lo declaramos así en esta tarde es hora de adorarle es hora de adorarle Señor ven ven ante su nombre está amor ven ante la majestad Señor ven ven es hora de adorarle ven ven abre tu corazón ven ven ante su tu amor en tu amor ven ven ante la majestad ven ven en tu amor y estará en tu amor No es por el perdón de la gente, que es lo que es tu amor Una lengua confesará que Dios, no dirá que no dar No es por el perdón de la gente, que es lo que es tu amor Ven, es hora de adorar, ven, abre tu corazón, adoré Ven, ven, hazme escuchar donde estamos Ven, amante la majestad de Dios Toda lengua confesará que Dios, no dirá que no dar No es por el perdón de la gente, que es lo que es tu amor Toda lengua confesará que Dios, no dirá que no dar No es por el perdón de la gente, que es tu amor Toda lengua confesará que Dios, no dirá que no dar No es por el perdón de la gente, que es lo que es tu amor Ven, ven, hazme escuchar donde adoraré Ven, ¡Ven, hazme escuchar donde adoraré Ven, hazme escuchar donde adoraré ¡Ven! 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 ¡Que todo lo que respira nada Dios me irá! Toda lengua confesará que Dios las rodillas se doblarán Y un beso de que no se trate de ver si fue Jesús, amor Toda lengua confesará que Dios las rodillas se doblará Y un beso de que no se trate de ver si fue Jesús, amor Y declaramos que eres Rey, eres Rey ¡Eres Rey! ¡Eres Rey! ¡Eres Rey! ¡Eres Rey! ¡Eres Rey! Toda lengua confesará Toda lengua confesará que Dios las rodillas se doblarán Y un beso de que no se trate de ver si fue Jesús, amor Toda lengua confesará que Dios las rodillas se doblarán Y un beso de que Jesús, amor ¡Eres Rey! ¡Eres Rey! ¡Eres Rey! ¡Eres Rey! ¡Oh! Es hora de adorar el Rey Es hora de adorar el Rey ¿Quién vive? Y a su nombre Sigamos adorando al Señor Y a su nombre Sigamos adorando al Señor Maravilloso Jesús Viraloso Señor Llena este lugar de tu presencia Que es el sangre de tu poder A los que estamos aquí Que es lo que haces Que es lo que haces Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria 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 Recibe toda la honra Recibe toda la gloria Precioso, Hijo de Dios Recibe toda la hora Recibe toda la hora Precioso, Hijo de Dios ¿Cuántos pueden dar ese fuerte aplauso al Señor? Un Dios que es de amor Su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana Y qué hermoso que podamos declarar, ¿verdad? Que Dios nos ama, ¿amén? Independientemente de lo que nosotros podamos hacer Cómo nosotros podamos fallar Que podamos declarar que Dios nos ama Que su misericordia es nueva Como dice el refrán, borrón y cuenta nueva, ¿verdad que sí? ¿Qué tal si declaramos esta alabanza que hace tiempo no entonaba con mi dita? ¿Qué tal si declaramos esta alabanza que hace tiempo no entonaba con mi dita? ¿Qué tal si declaramos esta alabanza que hace tiempo no entonaba con mi dita? ¿Qué tal si declaramos esta alabanza? Si yo estoy imperfecto Aún sin perecerlo Dios me ama Dios me ama Si yo estoy débil, si yo estoy caído Él no me dejará de amar Sin su amor, sin su favor No sé qué sería de mí Dios me amó tanto Que entregó a su Hijo Para morir en mi lugar Dios me ama Y su amor es tan grande Incondicional Dios me ama Y siempre está con sus brazos abiertos a mí Y siempre está con sus brazos abiertos a mí Y siempre está con su amor Si yo estoy caído Él no me dejará de amar Si su amor, sin su favor No sé qué sería de ti Dios te aportó tanto que entregó a su Hijo para morir en fin de jugar Dios, ven a amar de su amor tan grande sin confisión Dios te aportó tanto que entregó a su Hijo para morir en fin de jugar Dios, ven a amar de su amor tan grande sin confisión Dios te aportó tanto que entregó a su Hijo para morir en fin de jugar Dios, ven a amar de su Hijo para morir en fin de jugar Dios, ven a amar de su Hijo para morir en fin de jugar Dios, ven a amar de su Hijo para morir en fin de jugar Dios, ven a amar de su Hijo para morir en fin de jugar Dios, ven a amar de su Hijo para morir en fin de jugar Dios, ven a amar de su Hijo para morir en fin de jugar Dios, ven a amar de su Hijo para morir en fin de jugar Dios, ven a amar de su Hijo para morir en fin de jugar Gracias, Dios. Le voy a pedir a Marisa que se acerque para que dirija esta oración. Y todo el que en esta noche tenga una petición, que quiera, que oremos por ella, le vamos a pedir que por favor nos levanten la mano. Gloria al Señor con toda confianza. Queremos hacer esta oración todos juntos. Con nuestra hermana Marisa. Oremos todos juntos. Señor, Tú eres Dios bueno. Dios de misericordia. Dios de amor. Dios que está atento a la necesidad de Tu pueblo. En esta preciosa tarde, Señor, un grupo de Tus hijos ha venido a Tu casa. A la Casa del Pan. Donde está el alimento de Tu Palabra, Señor. Pero también, Señor, está el Espíritu de Consolación, que es el Espíritu Santo. Señor y el Espíritu Santo, Dios va a ministrar y ya lo está haciendo. Señor, toca a aquellos, Padre mío, que han alzado su mano. Señor, con fe, esperando la respuesta. Tú eres el Dios que hace que las aguas que salen del templo, que son sanadoras, Señor, podamos beber de ellas y ser sanos. Tú eres el Dios Todopoderoso. Para Ti no hay nada imposible. Tú nos dices a Tus hijos, pide y se lo será hecho. Señor, pedimos con fe, creyendo en Tu Palabra, Señor, de que Tú eres el Dios Todopoderoso. Y que no hay nada imposible que Tú no puedas hacer. Visualizamos, Señor, nuestras peticiones como si fueran ya contestadas. Señor, dándote gracias. Porque así, te obrarás el milagro que esperamos. Y es en el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. En quien hemos orado. Y te damos gracias. Amén, amén. Aleluya. ¿Lo vemos? Gracias al Señor. Amén. Amén. Hemos orado, ¿verdad? Y con toda confianza. Recibimos del Señor. Su contestación al Señor. Lo leemos. Nuestro grupo sigue adorando. Y luego, pues, más adelante pasaremos a hacer algunas noches que tendremos pertinentes para el millagro. Amén. Gracias. Amén. 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 Quiero conocerte Cada día más a ti Entrar en tu presencia y adorar Revétanos tu gloria Deseamos ir mucho más en ti Queremos tu presencia Jesús Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Quiero conocerte Cada día más a ti Entrar en tu presencia y adorar Revétanos tu gloria Deseamos ir mucho más en ti Queremos tu presencia Jesús Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la honra y el poder Sea la gloria Música Al que está sentado en el dolor Al que vive en paz siempre y siempre Será la boca, será la boca en el sol Será la boca, será la boca en el sol Será la boca, será la boca en el sol Será la boca, será la boca en el sol Será la gloria, será la voz para el poder, será la gloria, será la voz para el poder. Amor, Señor, apoya la gloria, será la gloria, será la gloria, será la gloria, será la gloria. Amor, Señor, apoya la gloria, será la gloria. Amor, Señor, apoya la gloria, será la gloria. Amor, Señor, apoya la gloria, será la gloria, será la gloria, será la gloria, será la gloria. Amor, Señor, apoya la gloria, será la gloria, será la gloria. Señor, el Espíritu lo damos para dos que nos creen. Señor Dios, 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 Dios. Desde este amanecer hasta el atalizal, nos salvemos en el nombre del fin. Si con tu Señor no hay nadie que con tu Señor poderoso y fuerte Que con tu Señor el Espíritu va a ser para vernos Si con tu Señor no hay nadie que con tu Señor poderoso y fuerte Que con tu Señor eres mi corazón a la vez más bien Yo eres tú, yo eres tú y no eres tú de gloria Desde el amante hasta el atardecer Encancemos el nombre de ti Vemos, 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 vemos Una vez más, declaro Vemos, 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 vemos Vemos, 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 vemos Vemos, vemos, vemos Dignos, vemos Dignos, vemos ¿Quién es como el Señor? No hay nada de él ¿Quién es como el Señor? Poderoso y fuerte ¿Quién es como el Señor? ¡Ven, Espíritu! ¡Vamos, hablaremos! ¡Vamos, iglesia! ¡Várate! ¡Vamos, hablaremos de él! 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 ¡Vamos, hablaremos! ¡Vamos, hablaremos de él! 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 denle fuertes aplausos al Señor quien vive y hace un hombre y le dice quisiéramos encontrar una última alabanza una alabanza nueva nos la hemos cantado anteriormente se titula Aviva el Fuego y queremos que usted la pueda cantar con nosotros y es bien sencilla y dice así quiero estar junto a ti Señor envuelto en tu amor envuelto en tu amor esta es la práctica vamos a seguir esta noche quiero estar junto a ti quiero estar junto a ti quiero estar junto a ti envuelto en tu amor envuelto en tu amor quiero estar junto a ti quiero estar junto a ti envuelto en tu amor envuelto en tu amor quiero estar junto a ti envuelto en tu amor 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 No se detendrá ni se afastará Solo quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más, quiero más Quiero más, quiero más Quiero más de ti Quiero más Quiero más Quiero estar junto a ti, quiero estar junto a ti, quiero estar junto a ti, envuelvo en tu amor, envuelvo en tu amor, quiero estar junto a ti, Señor. Quiero estar junto a ti, quiero estar junto a ti, envuelvo en tu amor, 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 Porque ese Dios no se detendrá ni se amará Solo quiero más de ti, quiero más de ti Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más Quiero más de mi amigo A mi va el pueblo, el interior no se detendrá ni se amará Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más A mi va el pueblo, el interior no se detendrá ni se amará Solo quiero más de ti, quiero más de ti A mi va el pueblo, el interior no se detendrá ni se amará Solo quiero más de ti, quiero más de ti Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más Quiero más, quiero más, quiero más Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más Quiero más, quiero más, quiero más Quiero más, quiero más, quiero más